Uno de los posibles convocados a la selección para las eliminatorias sin duda es Marcelo Martins. El delantero boliviano que no jugó el anterior partido por acumulación de amarillas reapareció en la jornada de anoche fecha 11 de la Serie B de Brasil donde el cruceiro está realmente en un momento muy complicado en el decimoquinto lugar y para colmo de males volvió a perder anoche en condición de local en su visita a Abaí. Martins tuvo muy pocas posibilidades para poder marcar, completó los 90 minutos pero no fue definitivamente importante su rendimiento como no lo viene siendo en los últimos partidos. Ahí se genera la duda si realmente Farias lo convocará o no para los partidos de las eliminatorias. Ayer también en México Alejandro Chumacero no fue tomado en cuenta en el equipo del Puebla que perdió ante Querétaro como local y veremos si este domingo lo convocan a Henry Vaca que ya lleva cinco partidos sin tener ni un solo minuto en cancha con el atlético goyaniense de la Serie A del fútbol Brasil.